hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BMI informática hoy en la sección de photoshop y arte bien hoy lo que les voy a explicar es lo siguiente cómo insertar un logotipo a varias fotos a la vez igual tenemos una serie de fotos que nosotros hemos hecho y le queremos poner un logotipo en una esquina para tener una autoría de las fotos etcétera y así que nadie no las pueda usar o si las usa pues que vaya a ver nuestro logotipo bien entonces eso es un proceso que si lo tenemos que hacer de uno en uno pues es un poco tedioso y hoy yo les voy a explicar cómo hacerlo con 7 fotos a la vez que pueden ser 7 15 100 o 1000 bien entonces me voy a photoshop y aquí yo tengo ya una foto por la que empezar aparte yo tengo una carpeta aquí preparada donde tengo 7 fotos donde les quiero poner a cada una de ellas el logotipo vamos a ver he cogido y he abierto vuelvo a photoshop una de ellas entonces esto lo vamos a hacer mediante una acción vamos a crear la acción y luego vamos a usar las opciones de automatizar para que lo repita en el resto de las fotos bien entonces nos vamos a venir por aquí por ventana le damos acciones y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva yo le doy aquí y ya tengo mi acción ahora le voy a poner un nombre le voy a llamarlo y le doy grabar bien entonces ahora a lo que lo ha de lo que él va a ir haciendo es aquí donde pone logo para ir metiendo cada una de las cosas que yo vaya haciendo bien entonces ahora me voy por archivo y le voy a decir colocar elementos incrustados me voy a ir a ir por aquí por imágenes en mi ordenador donde tengo yo mi logotipo vamos a ver por aquí aquí le tengo entonces ya lo inserto es muy grande pues le voy a hacer más pequeñito le pongo así y lo puedo colocar donde yo quiera en una esquina en otra en medio ya a mi gusto yo lo voy a poner aquí en esta esquina y lo que voy a hacer es quitarle un poco de opacidad bien vamos a suponer que yo lo dejo así entonces esta parte ya estaría ahora que voy a hacer antes de nada tengo que guardar la imagen para que cuando me cree el logotipo en el resto pues me las vaya guardando me voy por archivo me voy guardar como lo voy a guardar como jpg y lo que no quiero es que me machaque la foto original entonces le voy a poner aquí delante por ejemplo una barra baja así y el mismo nombre y le doy guardar ahora me pide la calidad yo le dejo máxima calidad bien entonces ahora yo ya puedo detener la acción le doy a este botón a este cuadradito y la detengo bien ahora que hago me voy a ir por archivo y me voy a automatizar lote le doy aquí a lote y voy a poner las siguientes opciones aquí le voy a decir acciones por defecto y voy a buscar la que pone logo la que yo he creado origen le digo carpeta y le digo que carpeta va a ser la tengo en el escritorio la que se llama en mi caso fotos de estas cuatro opciones voy a marcar la que pone omitir cuadros de diálogo de opciones de apertura de archivos y omitir avisos sobre perfiles de color para que lo haga seguido y yo no tenga que estar pendiente de la acción bien y en destino en principio lo que pone guardar y cerrar le voy a dar ok y ahora va a ir haciendo cada foto va a ir abriéndola y poniendo un logotipo cada una dependiendo de cuántas tengamos pues tardará más o tardará menos ya veréis cómo va abriendo y va poniendo a todas el logotipo bien ahí estaría ya no se ha cerrado si yo voy ahora a la carpeta que yo tenía voy a ver las voy a poner en grande para ir viendo mover ahí tengo ya luego tipo la primera la segunda en la tercera cuarta etcétera entonces como ver es un proceso una vez hecha la acción es un proceso bastante rápido eso sí esto está bien si las fotos son del mismo tamaño para que el logotipo nos lo ponga a la misma altura si tienen diferentes tamaños pues ahí tendríamos algún pequeño problema muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me gustaría también que compartieran el vídeo con sus amigos en sus redes sociales y así todos van a poder disfrutar de este tutorial tan completo como siempre me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm y en los enlaces en la descripción del vídeo y ya saben cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contestando muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana un saludo